¡Besan, besan! Entre mi corazón, pronuncié a tu nombre, quisiera olvidarte, pero amarte el recuerdo de mí. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Entre mi corazón, pronuncié a tu nombre, quisiera olvidarte, pero amarte el recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón rellama, que en eso no me gusta de quererte tanto. Atención, que en eso no me gusta de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón rellama. Inscreva a welcome,ómo estás miutto, En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Ese era mi serio, maldito padre Ellos son testigos de este gran amor En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este era mi serio, maldito padre Ellos son testigos de este gran amor En mi dormitorio me puse a soñar Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza. Florecen al parque. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. ¡Gracias! Florecen al parque, mujeres caras, es una belleza, hermosa en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Bye!